Música Amigos de Cinecafé y Más, ¿qué tal? Ahora nos encontramos en Casa Actum, acabamos de ver la obra 45 Minutos en Diván y pues estamos con las responsables de esta pues divertidísima obra, las actrices Amaranta, Laura y la directora y también partícipe del texto, Kenia. Chicas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Platíquenos un poquito de esta obra que la verdad yo me divertí demasiado, un poquito nervioso, ya les platicaré por qué. Amaranta, por favor, platicanos un poquito de esta obra. Bueno, con esta obra llevamos ya como unos cuatro años, pero descansándola, ya ha tenido varias temporadas y ahorita estamos aquí en Casa Actum, ha tenido muchos cambios, cambio de elenco, de textos y ahorita es el resultado de todo este cúmulo de cambios, de procesos y de evolución que hemos tenido todos los del equipo. Perfecto. Kenia, un poquito de tu texto, platicanos. Pues es difícil decir algo sobre mi texto. Bueno, como dice Amaranta, ha sido un proceso, ha sido, es como el resultado de un proceso de autoconocimiento, de conocimiento entre los participantes del grupo. Pues nada, ¿de qué va un poco Diván? Habla, trata de reflexionar acerca del papel que juega a la mujer dentro de la sociedad, del papel emotivo y sexual, de la sexualidad femenina, pero eso podría ser como a primera vista. Este, creo que la propuesta indaga cosas mucho más profundas, creo que indaga todo esto que tiene que ver con las relaciones, el cómo nos relacionamos las mujeres y los hombres, y más allá de mujeres y hombres, las personas, cómo nos relacionamos entre personas y cómo siempre estamos en búsqueda del amor, del amor y de aceptar. La propuesta busca y lucha por, tenemos una frase, ¿verdad? que es, hazte responsable de tu coño, ¿no? Entonces, creo que la propuesta va hacia allá, está tratando de hacer una reflexión sobre la sexualidad propia y sobre cómo nos relacionamos con nosotros y con eso. Laura, me di cuenta en la hora que tú con Amaranta, bueno, su personaje, pues está interconectado en lo que dice Kenia, el sexo, ¿no? Platícanos un poquito de este personaje, por favor. ¿De mi personaje? Pues bueno, mi personaje se llama Ana y es una mujer que es independiente, que trabaja, que vive sola, que está insatisfecha con el amor y con sus relaciones de pareja y que aún no he encontrado realmente que la haga feliz en cuanto a sexo. Y pues nada, va a terapia y con el doctor. Hola, doc. Él es el doc. Y pues nada, narra sus problemas de una forma con un viscómico muy… Interesante. Sí. Sí. Qué bueno. Amaranta, a diferencia del personaje de Laura, ¿cómo sería el tuyo? Bueno, el mío es la otra parte, ¿no? Es una mujer que tuvo sus estudios, pero también tenía este sueño, ¿no? De casarse y ser feliz por siempre, la familia perfecta, su casa. Y de repente se encuentra ya inmersa en esta realidad, ¿no? Que es brutal. Choca con esta realidad que no es nada de lo que ella pensaba. Su cuento de hadas se le está derrumbando y el único lugar donde puede sacar todo esto que ella está guardando es aquí, ¿no? Con el doctor. Porque ella vive toda una vida de apariencias, de tratar de sonreír a fuerza. Eso es con lo que creció, es lo único que sabe, lo único que conoce y empieza a indagar en cómo sería tocar esa otra parte, ¿no? Como esas mujeres como Ana, ¿cómo son? ¿Cómo viven así, no? ¿Por qué yo no lo hice así? Esto era lo que yo creí que era lo correcto. ¿Es lo correcto? ¿Es lo mejor? ¿No? Y entran todas estas preguntas, estos dos lados, que son como muchos estereotipos de mujeres, ¿no? Y diferentes tipos de mujeres que entran en estos dos personajes. Digo, no abarcamos todas las mujeres, pero tratamos de tocar muchos puntos importantes para nosotras y puntos importantes que también nosotros hemos escuchado, ¿no? Que son importantes para otras mujeres y para otros hombres. Porque sí, en la obra las mujeres se atacan de la risa, ya sea de nervios porque les queda el saco o del patetismo que ven en estas mujeres, ¿no? Pero también los hombres… o sea, no es una obra para mujeres solamente, ¿no? También los hombres se acercan y nos hablan de la reflexión que tuvieron en la obra, de su papel que ellos están ocupando como hombres con la mujer, ¿no? Como hermanos, como hijos, como esposos, como novios, como parejas, como padres, ¿no? Es una reflexión que ellos tienen aquí en esta obra. Muy bien. Hay una vez escuché una frase que dice que el sexo es la llave del mundo. ¿Qué opinas, Kenia? Pues, ¿qué te voy a decir? Nada, pues yo creo que la sociedad está tan enferma porque… sí, de verdad, yo creo que hay como una cuestión de negar. Si no negáramos el poder que tiene la sexualidad, la sexualidad vista desde un lugar de sanidad, como de posibilidad de crear, y no hablo de crear hijos, ¿no? Hablo de crear en general. O sea, es un poder tan grande, es un poder creativo. Yo creo que uno de los poderes más grandes que tiene el ser humano es que tiene la posibilidad de sentir placer, ¿no? Esa es una de las cosas que creo. El asunto es que da tanto poder, da tanto poder hacerte cargo de tu sexualidad, que eso genera también un montón de angustias y un montón de responsabilidades. En la obra no queremos plantear o no queremos decir que tienes que ir a tener sexo por todas partes, o no sé, no sé, ya cada quien tomará sus decisiones, ¿no? Más bien estamos tratando de buscar una sexualidad responsable, una sexualidad responsable y por ende tratar de construir una vida plena y responsable. Buscar, hacer una reflexión sobre el cuerpo, no negar nuestros deseos, no negar los instintos, sin duda, y esto es algo muy importante, no negar los instintos y los deseos sin afectar al otro y sin afectarte a ti mismo, ¿no? Entonces, yo creo que sí es la llave y yo creo que no es nada más la llave, es el todo. Y pues bueno, si la sociedad, si tuviéramos un poco más de conciencia, si nos hiciéramos responsables y dejáramos a un lado tantos tabús, tantos tapujos, yo creo que estos dos personajes son como estereotipos del deber ser, ¿no? El deber ser buena esposa o el deber ser mujer independiente, no es ni lo uno ni lo otro, cada quien tendría que decidir cómo vivir, pero cómo vivir responsablemente con él mismo. Entonces, pues creo que la sexualidad es parte importante, hacerte cargo de lo… ¿hacerte cargo de tu coño? Pues, ¡ah! Laura, pues seguimos hablando del sexo, ¿qué es lo que busca el personaje Ana? ¿Qué es la reflexión de Ana en esta puesta en escena del sexo? ¿Qué busca Ana en el sexo? ¿Qué respuesta tiene al final o qué es lo que necesita ella? Pues me gustaría decírselos completamente, pero también me gustaría que vinieran a verla, claro, para que supieran bien el desarrollo, ¿no? Que es muchísimo más rico ver la obra que decirles, bueno, pues trata de esto y esto, pero bueno, más o menos de lo que va es que, pues bueno, Ana ha tenido varias parejas sexuales y bueno, yo creo que cualquier mujer joven medio promiscua… Pues ha probado mieles de diferentes camas y pues no está satisfecha, ¿no? Y pues creo que presenta los diferentes tipos de hombres y hay que varios hombres pueden reflejarse, ¿no? Como, pues no sé, el que desde el principio dice, ya, por favor, sé mi novia, estate conmigo para siempre. Y el que dice, oye, pues bueno, pues lo nuestro nada más es así, ¿no? O sea, pues salimos y a ver qué onda y ajá, ¿no? Y pues ella que también no se valora a sí misma, ¿no? Como mujer tenemos que amarnos a nosotros mismos y después ya puedes ir a amar afuera, ¿no? Y también como hombre, ¿no? Amarte primero a ti mismo y luego ya poder o pensar entregarnos a otra persona. Entonces ella todavía no encuentra ese amor adentro. Entonces, pues tampoco lo encuentra afuera, entonces va en busca de ese amor en otros hombres y pues no está. Sí. Amaranta, ¿tú qué decides en tu vida real, por así decirlo? ¿Mujer casada o libre? ¿Yo? ¿Amaranta? Yo, mujer, casada libre. Es una buena combinación. Sí, bueno, yo no estoy casada, pero vivo con mi pareja y estoy muy plena, ¿no? Me siento muy feliz y es algo que ni siquiera nunca soñé, ¿no? Ni siquiera nunca planeé. Entonces creo que más bien, pues como dicen, ¿no? La vida es el camino, no el fin, ¿no? La vida es este camino que estamos andando, esto que estamos construyendo día a día. O sea, yo he hecho más en mi vida, mis 26 años, de lo que hubiera planeado hacer, ¿no? Entonces, yo me siento muy plena y satisfecha y así me siento, casada libre. Es lo mejor, ¿no? Casada y libre. Sí. Es una buena combinación. Genia, pues platícanos, ¿hasta cuándo van a estar presentándose en Casa Actum, sus horarios, redes sociales, dónde nos podemos seguir? Pues vamos a estarnos presentando miércoles 8.30 de la noche, sábado 7 de la noche y domingo 6 de la noche, 6 de la tarde. En Casa Actum, nada más vamos a estar por el mes de julio, síganos en T de Artes Escénicas por Facebook, voy a aprovechar el comercial porque pronto la compañía vamos a tener estrenos. El 17 de julio estrenamos una obra que se llama Soltar, que es una comedia acerca de las relaciones amorosas también. Y el 4 de agosto estrenamos en Cusi, el café, y estrenamos una obra que se llama Cohabitar, que es una obra multidisciplinaria. Ahí les… si quieren más información, chequen la página de Facebook. Y pues espero que se animen a venir a ver 45 Minutos de Diván, a compartir estos secretos, a compartir los orgasmos por la vida, los orgasmos fingidos y reales. Chicas, les agradecemos el espacio y el tiempo, la invitación por venir a ver esta obra. Amigos, ya saben, tienen que venir aquí a Casa Actum y divertirse en los arroyos que ya dijo Kenia. Se la van a pasar muy bien, yo se los digo en serio. Vengan, hasta luego.